La vez pasada lo vimos llegando a caballo, ya listo, bueno, ahí mandé un saludo a su familia, ¿dónde está su familia? Filadelfia, Chihuahua, Anneli, vamos a arrancar aquí de su casa, ¿eh? ¿Cuántos, noventa y tantos años tiene ahí, monta caballo? Y yo tengo 45, ahí te voy subiendo así, van a ver cómo va a llegar bien allá, bien como si nada. Y acá vamos con mi compadrito, don Francisco, y acá el don, ¿cómo se llama usted, don? Don Benito, Valentín, ¿cómo? Benito, ¿y usted don, cómo se llama? Don José, ¿y mi compadrito? A usted les tocó ahorita llevar, este, ahora sí que, vamos a ver, al señor de la misericordia, bueno, mire, es año con año, aquí arrancamos, ¿eh? Bueno, pues, mire, aquí vamos a ir, ya llegaron también los cabalgantes acá, de caballitos, los danzantes de caballitos de, el platanito, las muchachas, de la, parece que de aquí, de la misericordia, aquí de San Juan del Meco, mi compadrito. Arrancamos de aquí, compadre, ¿eh? Ahora sí que mandamos saludos, ¿a quién, compadre? Allá, todos los hermanos de San Quilio, Texas. Ándale, ¿eh? Y ahora sí, ¿cuántos de aquí allá, más o menos? Un año, ahora sí. Subiendo cerros y a los, ¿cómo? A arroyos. Un día es trabajo, ¿no está aquí? Sí, no, no, deje usted el trabajo, la emoción. Es para que se le baje la barajona. Sí, ¿verdad? La panza. Yo ni por dinero hiciera eso, si no me gustara. Y mire, aquí estamos, ahora sí que van, van este, los, los de caballito, las muchachas, también andan por ahí los de, Sí, pero de las de verde. Ah, bueno, los de gallo se ven también y los de ollitas de las vacas, ollitas de las vacas. Y ahorita va a haber pura danza. Ya esto viene siendo lo último en cuestión de entrada de cera. Ándale, pues. Ándale, bueno. Pues aquí vamos, mire nomás. Y a bailar. Ay, porque ahí yo quiero ir a trabajo, a ver si deseas trabajo. Vamos a ir bailando, ándale. A que se le quite. Y con botas de avestruz para que canse. No, sí, aquí vamos, mire. ¿Qué viene siendo el señor tuyo? Sí, don David, tío, mire. Ya ando renegando y don David, no, hombre. Va a llegar bien cuerdo todavía ya. Bueno, se me concedió, quería agarrarlo otra vez a caballo, pero no, no lo alcancé a ver llegando a caballo, porque va todos los días, va. Todos los días va a caballo. ¿Cómo está, gana? Buenas, buenas. ¿Cómo se llama usted? Andale, y ahorita va a llevar también la cera. Eso, bueno. Entonces aquí vamos, ya estoy viendo, mire. Aquí vamos a darle. No voy a cortar, voy a darle así hasta allá, hasta que lleguemos arriba. ¿Listo, compadre? Listo. Ya tirale ya como una coronita, pero no es una corona de cera, no de las otras. Qué buena, compadre, que buena, compadre, que buena, compadre, que vamos, dándole. ¿Ya listo, don? Eso. Aquí en Macera, mire. Saludos, saludos. Vamos a subir por aquí. ¿Qué familia es ustedes? ¿Qué familia es? ¿Pintor? ¿Qué? De León Pintor. De León Pintor. Andale, bueno. Es todo, mire. Se sigue uniendo aquí. No, ni 100 metros iba ahí. Ya acaban los músicos. Dale, güero. Si vengo solo, yo creo no subo esto. Mira, mire. Aquí vienen las muchachas. De la danza. Ven. Nuestro señor de la misericordia. Yo tomo una foto así. ¿De dónde son ustedes, compadre, de aquí? ¿De aquí? ¿Cómo se llama el? ¿El dúo? Espérame. Espérame, Izudo. ¿Cómo? Ok, ok. Y mire. Acá estamos. Buenas, buenas, buenas. Tardes. Y mire. Haya fiestas o no haya fiestas. Aquí está mi compadre trabajando, eh. ¿Qué lleva ahí? ¿Comida? ¿Para los animales? ¿Está? ¿Está? ¿Vamos? Estaba, estaba, mire. Mire, ya ve. A mis compadres. Saludos, compadre. Ahí estamos, ahí estamos, mire. Ahorita se van juntando ahí también, este. Atrás de... De los danzantes. Y bueno. ¿Qué onda venimos, apenas saliendo? Sí, apenas, todavía falta un ratito. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Don Márgaro González, mire. Don Márgaro González. Saludos, ahí estamos. De platanitos. Mire. Ok, ok, está bien. Ahí viene. Y ya vamos todos para allá. Ahí se viene juntando gente. ¿De dónde? ¿Avalos? ¿A dónde está Avalos? ¿Es un ejido o qué? Sí. Vale, ya está. Y unas chiquitinas, no van cansadas yo ya. Es el tercer evento que tengo. Ah, sí. La Encada, esta vez se juntó. No descansé nada. El sábado estuvimos allá en Encada. Es un cerro, en Palmillas. Y aquí no es un cerro, pero sí. Como que vamos subiendo. Y bueno, les digo, si no, si vengo en short y en tenis, no me subo, no, ni camino esto. Pero es parte de... Es lo bonito de las fiestas. Y acá estamos. San Juan del Meco. Ciudad de Maíz, San Luis Potosí. Vámonos. Ya vamos, eh. Llevantos con la acera. Es la última acera del día de hoy. Y pues ya vamos. Vamos para... Para lo que viene siendo a la iglesia. A llevar y pues acá el último, miren. Vienen los... Los chavos de los caballos. ¿Ya va la acera, oiga? ¿Ya lleva listo la acera? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Usted. Andrés. Don Andrés, Andile. ¿Y mi compadito? ¿Cómo se llama? Andile. ¿Listo, listo? ¿Qué dijiste? Sí. 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 No le mueves a nada. Ahorita aquí llegué yo. Si lo pusiste con el 8, te lo voy a calar. Sí, con el 9 y con el 12. Mira, acá hay más familias. ¿Familias qué son? Familia pintor. Pintor, 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 pintor. Voy a ver a familia pintor, yo nunca he escuchado ese apellido. Pues todos son de aquí, de San Juan del Meco. Ay, pues tú me echa. Aquí está, nena. Ok. ¿Se quedó crudo o qué? Me gusta para que sea bien visto el vato con el apodo que tiene. Saludos para Chiney, el delantero de la danza de caballito también. Oílo. ¿Allá va o qué? Chiney, Chiney. Chiney, ¿quién es Chiney? Chiney, ¿quién es? Allá. Ahí le manda saludos, mi compadre. Y ahí viene otra danza, ¿qué es aquella? Sí, tú dale ahí si quieres, ahí dale tú ahí. Ok, ok. Yo no me he regresado, tú enemigo. Vamos a ver. No se te hizo el año pasado, abren. No se te hizo el año pasado, abren. No se te hizo el año pasado, Pero yo no voy a poner ahí. Y ahí está. No, la cámara es grande, tienes que bajarla Ah, y la otra, si no estás haciendo música, no sé, déjala Ok, ok Allá vamos Aquí va toda la gente, mire Yo le llamo como peregrinación, como Entradas de ceras también Cada quien tiene sus, este, ¿cómo se llama? También te digan en el naranjo, en el río verde Son, este, como castillitos también, pero son de cera Aquí es una cera, es todo uno, grande, cera, cera grande Así, como vela, una vela grande, para que me entiendan Pero cada, cada lugar tiene su, este, su estilo de adoración Y bueno, aquí son ceras como velas grandes Y bueno Aquí vamos a la mitad del camino ¿No se ha cansado, compadre? Para ayudarle No, no, con Ah, ah La gente que viene aquí ¿Cómo le podríamos decir? Doña María, mire, adiós Ando bien enchilado, porque Doña María siempre como mucho chile con Doña María ¿Dónde viene, compadre? ¿Usted es de aquí? De aquí, de Florida ¿Ah, viene de Florida? Pero, ¿sus orígenes son de aquí o? Orígenes de aquí Andale Entonces, es de aquí, pero vive allá Eso Que bien, que bien ¿Cuántos se avientan de allá para acá? Depende Manejando unas 38 horas ¿Como tres días? Y en avión, pues, unas 4 o 5 horas, ¿no? 6 6 horas, mire, no, si está retiradito Que bueno, bendito Dios Y pues, a disfrutar, mire cómo se ve para allá Está bien bonito, eh Se ve bonita la fiesta Pura subida Pura subida Bien bonito aquí Ahorita están por allá grabando en vivo Ahorita lo que viene siendo allá Ya las danzas Y Muy bueno Y mire, ahora sí que Yo creo que estas palabras que voy a decir Sí es un poquito muy difícil para mí también Vengo trabajando Vengo disfrutando esta fiesta Pero desgraciadamente En este día se fue una persona que apreciaba mucho Hace dos horas Y de hecho le tocaba venir aquí Él estaría tocando la guitarra Dios lo llamó Ni modo Una fuerte Fuerte abrazo Y una pronta resignación a toda su familia A veces digo Si hubiera venido aquí Yo hubiera estuviera vivo Desgraciadamente no pasó Y va a seguir Va a seguir tocando ahí el violinista Que es muy difícil que esté tocando Porque es su compañero de trabajo Pero así es la vida Y aquí sigue Como dicen La fiesta sigue Y no quería pasar desapercibido Decir en este video Que no es fácil A veces trabajar también así Y más ver a mi compadre Cómo andar ahorita Pero bueno Aquí andamos Echándole ganas Fuerte abrazo a toda la familia De mi compadrito David Castillo Te lo bendiga mucho ¿Listos? A entregar ¿Nombres compadre? Franco Vega ¿De aquí mero? De Tampico y Tamaulipas ¿Y ustedes compadritos? Miguel Campos Miguel Campos Mira mi compadre ¿Dónde viene? ¿De Tampico? Tampico, Tamaulipas Se vino de la playa Y aquí está más fuerte El sol que la playa ¿Ya ven? Bueno la playa está en madero No está en Tampico Pero todos pensamos Que está en Tampico Pero allá ¿Cómo está el calor allá compadre? Oiga bien Ya vengo bien aquí ¿Cómo está? ¿Está igual que aquí o? Allá es húmedo Y aquí es seco Pero mire Hay gente Que viene de muchas partes De la Unión Americana Y también De por acá De Tampico, Tamaulipas Estamos a encontrar una familia también Y bueno De varios ejidos aquí Mire don David Don David va como si nada ¿Eh? Y yo ya voy Me voy a hacer esto Vamos a ir para allá No hay que regresar a este lado ¿Cómo vamos don David? ¿Cómo vamos? Bien ¿No va cansado? Yo sí 46 años míos Y de él Noventa y tantos ¿He? 94 Y ya voy aventando el bofe ¿Cómo se dice? ¿Y don David? ¿No vieron? ¿Cómo se inagúden? ¿Cómo se inagúden? ¿Cómo se inagúden? ¿Cómo se inagúden? Y monta caballos Para que se den cuenta si, no, pues iré como venimos aquí venimos grabando a nuestro señor de la misericordia mire, son sus fiestas, hoy es un mero día ¿por qué varía? porque va a como va las semanas antes, después son 40 días después entonces hoy nos tocó el día el día 8, digo 9, perdón aquí estamos, mire, ya ni saben que voy a agarrar curva por acá mire ¿eh? ah, que barato te voy a contratar, eh mire ahí viene la danza de caballito de San Juan del Meco ¿eh? vámonos ¿de dónde vienen ustedes acá? ¿de aquí? ¿familia qué? también andele pues les gané, les gané ahorita voy a grabar aquí a Don David y van a ver que 94 años y anda como si nada y yo al revés y no, ahorita ahorita si no, ahorita no lo él creía que me lo tuviera preparado ahorita para llegar no, no, no aquí vienen ¿de dónde vienen ustedes? del porvenir del porvenir, mire ya se me han pasado es aquí de Ciudad del Maíz andele, mire para la gente del porvenir andele, puro porvenir compadre eso, eso así mire ¿cómo se llama cómo se llama la danza? del señor del amparo del señor del amparo del porvenir del porvenir andele pues aquí estamos le toco lo más pesado compadre exacto, exacto claro ¿cuántos años participando aquí está compadre? ¿de toda la vida? de toda la vida mira que hay más gente saludos, saludos más gente la novia de todos ahí está, mire la coqueta abusado porque se va a tomar un saludo para mi compadre que todo el día que todo el día está ya trepado arriba, mire todo el día está trepado tocando la campana ya llegamos hay problema ya llegamos ya llegamos y esto es lo último comparito ya se trae aquí al altar y bueno arrancamos de que como se le di como se llama y la zona de pues ya es el final de aquí voy a dirigido al final del rancho y ya mire hasta la iglesia aquí a dar vuelta aquí está el señor de la misericordia hay perdón y aquí está toda la gente que vino a entregar aquí ya este otro lugar ya de iglesia ya van a entregar la cera si quiere estar entregando toda la cera amén 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 Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. En Tampico, Tamaulipas, miren. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios. Con el Espíritu bendito sea Dios, tus ángeles cantan para Dios, Amén. 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 Pues aquí estamos con la señora ¿cómo se llama usted, ¿oieres? José Vina Banda de Pintor. Amén. Y el señor? Ricardo Pintor Martínez, servidor y muy orgulloso de haber nacido en este lugar. Eso, así se dice, ¿eh? Y de este lado, Miguel Pintor, igual, aquí en el mismo lugar. Ándele, qué bien, qué bien Y luego nos platicaban que oiga, usted sabe de los inicios de esta iglesia Perdón Que usted sabe de los inicios de esta iglesia Ah, pues claro Que se ha remodelado Sí, tenemos ese compromiso de hace muchos años De apoyar a esta comunidad Como ven, la capilla cuenta con instalaciones como cocina, comedor Un alero de usos múltiples Igualmente en su interior Últimamente ya con un coro o trascoro Que acaba de arreglar una familia pintor de por ahí abajo De la joya que le dicen Y pues la verdad, lo más importante del interior es La capilla del Santísimo que ya tiene un promedio de 15 años Y seguimos trabajando con el gusto, con la alegría Porque aquí se concentra la fe de todas las comunidades De aquí del Alcañón Y hay que seguirle echando ganas Y invitando a la gente que siga participando Especialmente a nuestros compañeros que están en Estados Unidos En Monterrey, en Tula, en Tampico, en San Luis, donde quiera Que se vengan a las fiestas aquí Y gracias a ustedes por la transmisión Y por ahí me decían también que se ha sido remodelado ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Perdón ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Ahorita el promedio que tiene Bueno, es del año... ¿No es qué? 1890 1890 1890 1890 Y se ha ido remodelando Tenemos fotos de cómo estaba antes Lo que se ha hecho últimamente Tenemos ahorita trabajando como unos 35 años en esto Y ahí vamos a echarle ganas todavía Una reliquia tenerla, ¿verdad? Es una reliquia La campana es del 700 y fracción La campana Es una reliquia que está aquí ¿Y son matrimonios? Es mi esposa Oiga, y usted como mujer una labor importante siempre estar aquí Ah, sí Como familia Sí, porque nosotros somos originarios de aquí Y nos fuimos a Tampico Ahí hicimos nuestra vida familia y matrimonial Y cuando nos fuimos duramos mucho tiempo para regresar Y cuando regresamos tuvimos la tristeza de que estaba atarrada al templo Estaba abandonado ya y no había fe Pero empezamos a venir a compartir nuestra fe con nuestros hermanos Y poco a poco se fue transformando la comunidad Y pues rescatando los valores y sobre todo la fe Estamos muy contentos de haber participado con nuestro horario de arena Y hoy vemos todo lo que se ha transformado y lo que se ha desgatado La fe y las tradiciones Estamos muy contentos Andele que bueno Pues que sigan con esa labor Y después ahora sí que nunca mueran las tradiciones, ¿verdad? Ahora sí que las tradiciones son muy bonitas La pastorela que anoche se llevó La pastorela reviviendo esa tradición que tenía 40 años Que ya no se hacía desde que estaban los anteriores Pero ahorita ya se va a reiniciar Y ojalá a las demás comunidades tomen como ejemplo Para seguir adelante con esa tradición tan bonita Porque es una catequesis Para la gente que no sabe de cómo sucedió la era anterior A la ahorita que estamos viviendo Y hay que echarle ganas e invitándolos a todos Y gracias a ustedes por esa difusión que le dan a esta comunidad En San Juan del Meco Pueblo mágico Muchas gracias Y muy bueno Y todo muy bueno Y bien rico el mole que dicen las señoras Presumen En la cocina Claro Este mole no existe más que aquí en el Meco En San Juan del Meco Nada más Y los tamales también Sí, no, que ricos nosotros Vamos Y usted de Tula Tula Hidalgo Ah, Tula Hidalgo Sí Miren Se vino para acá disfrutar Cada año viene o de vez en cuando Casi, casi siempre Sí, todo bien Todo bien ¿Qué le pareció? Siempre bien bonito ¿Qué le pareció la comida? Ah, qué bárbaro Me faltó poquito espacio Puede llevar loncha No, hombre Ni creo que haya quedado Pero bueno Aquí estamos Por eso nos dimos Igualmente Igualmente Hay paladio que viene otra vez a comer Claro, güey Dios lo bendiga mucho Igualmente A comer tamales Y a comer el mole Que aquí nada más se hace Claro que sí Dios los bendiga a ustedes Por esa transmisión Muchas gracias Que la lleven al mundo entero Claro que sí Muchas gracias Dios los bendiga mucho Y aquí seguimos, miren En esta hermosa capilla Como decían por ahí Bien remodelada Y ya tiene pues ya sus años Ahora sí que Muchos años ya Aquí lo que viene siendo Esta bonita iglesia Y esto es nuevo Que se acaba de poner acá El balcón Para que el coro cante Y se escuche bien bonito Está por allá Y acá estamos Como dice aquí Bienvenidos A San Juan del Meco Oiga Ciudad del Maíz San Luis Potosí Vámonos Ya sigue la capa del toro Y estamos para allá Ay, quede loco Y ahora con el toro A San Juan del Meco A San Juan del Meco ¡Gracias! 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 Están haciendo como viejitos y ahorita 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 Están jugándolos y ahorita Están jugando ¡Ahí está la capada! Pues ya acaparon al toro Ya se fue el toro ¡Ahí está la capada! ¡Bravo! ¡Dulces! ¡Dulces! No es la primera vez que vayó. Gracias Torres, cuanta más dueña. Aquí estamos, ya se acabó la capada. Ya se acabó. Ya con esto terminamos. Se despide, se despide aquí ya la danza de caballito de aquí de lo que viene siendo San Juan del Meco. Se acabó. Un año más, vení con ellos. Viene la despedida. Acá estamos, San Juan del Meco. 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 ¡Gracias! 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 Bueno ya se acabó otro año más aquí en San Juan del Meco con el Señor de la Misericordia. ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios!